Cada rato la gente me pregunta Anitta, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Donde yo si nunca tuviese sabido responder hace 5 años atrás que iba a estar es en Portugal Hello, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Portugal Ya, estamos ready Estamos ready, estamos ready Este viaje vino acompañado de muchos cambios entre ellos mi pelo después me dicen qué les parece a mí no me gusta a mi beca después de este performance en el tranvía tenemos que empezar con el drama porque si no hay drama es un video de Anitta, ¿qué es? Llevo una semana en Portugal y he pasado desde que casi pierdo el vuelo hasta que me robaron pero la experiencia y la ciudad de Oporto ha sido mágica Ok, esto tengo que decirlo cuando fui a comprar mis pasajes los compré por una app llamada Omio que te recomienda pasajes por tren por bus y por avión me salía un pasaje de ida y vuelta de Madrid a Oporto en tan solo 37 euros obviamente lo compré pero no todo lo que brilla es oro y yo de la reputación de Ryanair no sabía nada así que unos días antes de volar me llegó un correo diciéndome que yo solo tenía la posibilidad de viajar con una bolsa pequeña de mano una mochila literalmente luego busqué las medidas y era que si de 20 y 40 centímetros por aquí le pongo una foto y yo obviamente como que y que voy a llevar ahí un... no sé así que como dicen lo barato termina saliendo caro y es que luego tuve que pagar 40 euros más para poder viajar con una maleta de 10 kilos por encima si la quería meter por debajo me costaba un poco más pero te digo que son cosas que no te incluyen en el pasaje principal luego tú debes de encargarte de comprarla y yo siempre voy súper ligera de equipaje a todos lados pero bueno lo mínimo es una maleta de 10 kilos para poder llevar ropa y pues lo que haga falta así que mi pasaje me terminó saliendo en 77 euros pero esto no termina aquí el día del vuelo Anita fue en metro desde su casa hasta el aeropuerto Barajas como saben hay una combinación de metros que te deja directamente en la puerta del aeropuerto y como de costumbre me quedé en la terminal 4 para enterarme que no que la terminal 4 no era la que me tocaba a mí ya justo cuando fui a pasar el control mi QR daba inválido y yo diciendo espérate un momento aquí que ha pasado que mi QR no quiere pasar y luego me dice cuando voy a preguntar por qué no puedo pasar me dice señorita Ryanair atiende en la terminal 1 faltaba media hora para que mi vuelo despegara y la terminal 1 y la terminal 4 no es que estén una al lado de la otra no sé si me explico de que están bastante lejos así que tuve que salir corriendo coger un taxi que me cobró carísimo 20 euros más para llevarme de la terminal 4 a la terminal 1 y luego pude respirar en paz porque ya me senté en el avión cuando todas estas cosas pasan tú te quedas como mira hasta que el avión no arranque yo no voy a gastar victoria y es aquí cuando oficialmente comienza todo los 50 minutos que duró mi vuelo de Madrid a Porto no podía dejar de pensar en esto y es que a Porto fue un viaje inesperado y que no planifique en lo absoluto quizás si me hubieses dado escoger que país iba a visitar probablemente hubiese leído cualquier otro país de la Unión Europea que no fuese Portugal imagínate ya con todo esto que vengas pases una semana aquí y sea de las mejores semanas de tu vida hola gente bienvenidos a Portugal la belleza de Porto deja cualquiera boca abierto en mi primer día conocí sus callecitas del centro histórico por cierto declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y como no calles angostas y sin acera los carros pasan por donde mismo las personas las casas son puertas de calle y con fachadas bajitas en ciertas zonas me recuerda a La Habana eso sí mucha loma y mucho adoquín chica de verdad yo nunca voy a entender para qué conservan los adoquín a mí me encanta que conserven los centros históricos pero los adoquines yo no les veo utilidad oye pero que los adoquines no te frenen caminé tanto Porto que me voy hasta con ampollas de recuerdo en mis andares recorrí la iglesia de Ocarmo y sus alrededores para luego justo enfrente por primera vez en mi vida montar un tranvía me pareció una experiencia única recorres la ciudad y obtienes unas vistas increíbles del río Duorio que divido Porto de Villanueva de Gaia y por cierto no por gusto le dicen a Porto la ciudad de los puentes son monumentales y te ofrecen unas vistas inolvidables y te ofrecen y te ofrecen Una vez, un amigo me recomendó que siempre que fuera a un nuevo lugar y tuviera la posibilidad de entrar a una tienda vintage, lo hiciera, ya que ahí conoces más sobre el pasado y la historia en otros aspectos del sitio. Es como acceder a un museo bohemio en el que puedes tocar lo que exponen. Aquí se ve que ella no te quiere. Otra de las cosas que sentí típicas de Portugal eran estos negocios donde te venden latitas de conservas. De una forma muy pintoresca, encuentras conservas de muchos años atrás. Y lo curioso de esta era lo siguiente. Este es mi año, te enteras de algo. Nos explicaron que dentro de las latas hay alguna curiosidad de algo que pasó en tu año de nacimiento. Solo puedes saber cuándo lo abres. Mientras más tiempo pasé en Oporto, mejor destino se me hizo. Yo le pondría vaya a un 8 o 9 de 10. Siempre había algo que hacer. Las personas eran súper amables y te trataban de una forma muy cortés. De hecho, sabían muy bien español e inglés. Es muy económico y lo que es el transporte y la comida te salía muy barato. Además, la comida es deliciosa. Con mi bacalao, pulpo y de todo lo que me decían, prueba. Y el vino bueno, para qué contarte el vino de Oporto. Apoteósicamente bueno. Así que ahí lo dejo. Ay, la librería Lelo. La librería más bonita del mundo. Un destino obligatorio en Porto. Hay colas hasta de una hora para entrar a solo ver. Pero si compras la entrada online, cuestas 5 euros y te saltas la cola. Además, si compras algún libro adentro, te descuentan el precio de la entrada. Tienen libros de todo tipo, de cualquier género. Autores internacionales, bestseller en español, en inglés, francés, portugués. Y lecturas que realmente agradecerás leer. Llevando siempre mi cultura a donde quiera que voy. No gasto con encontrarme un músico callejero tocando música cubana. Porque yo te siento el pasado, no me puedo conformar. Yo te siento el pasado, no me puedo conformar. Sino que en Portugal no se podía dejar de huarachar. Y de esto trataron algunas noches allá. La verdad es que a veces me siento bastante dichosa de poder disfrutar de estas cosas. Imagínate tomarte un vinito de Portugal o dos. Y luego disfrutar de música de tu país. Con músicos de tu país. Lo único para comer a esta hora. Lloviendo. Ya me voy acostumbrando a la vida en Europa. ¿Sabes? La lluvia no te detiene. La gente sale de fiesta y bebiendo. Da igual. Y como no todo es color de rosa, tengo que mencionarles algo. Ya se los conté en un en vivo que hice en mi canal secundario. Por aquí se los dejo por si quieren ir a verlo. Pero es importante decirles que sufrí un robo de datos en Portugal. Presuntamente en el hotel donde me quedé. Ya que ahí, en uno de los días en los que me fui a hacer mis andanzas, dejé mi tarjeta de débito en la habitación. Luego de que hicieron el servicio de habitación, de este en el que arreglan todo y te cambian las sábanas y tal, empiezan a hacer movimientos con mi tarjeta. Empiezan a descontarme dinero y bueno, obviamente eso fue una situación muy, como que una muy mala experiencia para mí. Ya que bueno, tuve que cancelar mi tarjeta y pues pasar por un proceso que no me arruinó mi viaje. Porque la verdad no quise permitir que eso me arruinara mi viaje y mi disfrute y esta oportunidad que estaba teniendo. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta siempre. Un error mío también, pontejar mi tarjeta por ahí. Pero imagínense. Me tocó una semana en Portugal bastante lluviosa y eso no impidió que yo me divirtiera bastante. Ya ha llegado el día de tener que irme y yo solo pensaba en lo bien que le había pasado. ¡Suscríbete! 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 Viena waits for you Slow down, you're doing fine You can't be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight, tonight Well, too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can always see when you're right You're right And, well, nothing, thanks for all the support that you've been given I'm going to dedicate the video and I'm going to dedicate this book